Yo no soy mananado, yo no soy mananado, soy cabecano, soy cabecano, cabecano A la bala la bala la bala se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Por mi parte Al arriba, al arriba Al arriba, al arriba Sin necesidad Una boca de gracia Una boca de gracia Por mi parte Al arriba, al arriba Al arriba, al arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Ba, 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 ba 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 Gracias por ver el video.